Disco Hola, hoy estamos en el Pentasiete Arte Studio Galería dedicada a la gestión de proyectos culturales bacanes y a la difusión de arte Yo soy Micaela Zapata Yo soy Gis el Humano Y yo soy Manuela Pinto y esto es lo nuevo de la escena independiente Tenemos tres eventos en la ideal ¡Tres! La fiesta comienza con mucho sabor a cargo de muerdo que viene desde España Y Papaya Dada este 8 de noviembre Sigue con Guaira y un DJ C de Rubén Alvarán de Café Tacuba el 9 de noviembre Y cierra con un concierto de lanzamiento de dos de los discos más sonados del año Pistola de Balín de The Pound y Verde Fugaz de Pablo Navarrete el 10 de noviembre Así que prepárense para pasar un fin de semana ideal en la ideal Y no regresar a Caleto, fila Telemaco, Infinito Zen y un cuigilante possoviético de proporciones bíblicas Este 10 de noviembre en República Sur Cuenca se presentan con un concierto que les va a sacar la pena Así que caerán para disfrutar el triado más largo de sus vidas BúhoFest 2018 Este sábado 10 de noviembre se llevará una nueva edición del festival Emparadero Arte y Café Se presentarán Tayos, 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 Donnie Parco, Emisores y Lorenz Sonsi No se pueden perder la música que hay en la casa del búho Drink and Draw en el Pentasiete Este 10 de noviembre vengan a disfrutar y a gozar en el Pentasiete con nuestra selección de vinilos de funk, ska, soul, habrá biela y mucho vino Y pilas que también va a haber cumbia Efraín Astudillo presenta el videoclip para su tema Junio 3 El video cuenta la historia de desamor de un payaso que se pasea por las calles de Quito Fue dirigido por Maite Arias y fotografiado por Ari Villarreal Mateo Kingman comienza una nueva era con Re Li Garf Dirigido por la aclamada directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán El video es una exploración sensorial y simbólica de un grupo de adolescentes que se cuidan unos a otros en un lugar místico y abandonado Apenas puedo escuchar tus sonidos Apenas se descubren mis motivos La banda cuincana de Indicore Espacial Noca saca su nuevo single titulado Nada, la canción está disponible en todas sus redes Y Pequeñas Derrotas, un proyecto conformado por integrantes de Koala, Precipicio, Pánico, Finlandia, Singapur y Ficus Acaba de lanzar su nuevo EP llamado Orion Vayan a cachar su música en Spotify y Apple Music Contamos con dos entradas para Lola Boom y Deer Hunter este 13 de noviembre en La Ideal Si te mueres de ganas por ir al mejor concierto del año lo que tienes que hacer es subir una historia con una foto de Deer Hunter Decórala así bien bonito con gifs para demostrar lo que le espera a esta banda estadounidense en el Ecuador Tienes que etiquetar a Radio Cocoa, La Ideal y las bandas y obviamente los más creativos ganan Ya está disponible el remix que Yato le hizo al tema Bodies de Lex Vayan a cachar en nuestro canal de YouTube La suerte y colectivo editorial Recodo presentan Ordinaria La muestra va a estar del 8 al 30 de noviembre en Arte Actual Flaxo Y atentos que ya sale la primera línea de canguros personalizados OTSI Pilosos que están una bestia Y bueno esto fue todo por esta semana Comenta, dale like y suscríbete Nos vemos la próxima, chao